¿Qué es el día de ayer el PRD festejó su aniversario? A agredir, a gritar, a insultar. Se robaron sillas del evento como delincuentes. Es decir, es la debacle total de esa fuerza política. Es verdaderamente penoso, nos da mucha tristeza que lo que un día fue un proyecto de lucha social, esté convertido hoy en un nido de delincuencia y de pandillerismo. Es realmente triste y sin embargo tenemos que denunciarlo. Se han presentado las denuncias correspondientes sobre este hecho porque no solo es la agresión política, sino el robo de la logística. Al frente de estos hechos, varios de las colaboradoras y colaboradores cercanos de Mauricio Toledo, pues nos da mucha tristeza que con estos actos de autoritarismo haya celebrado el PRD su aniversario. Por nuestra parte, seguiremos luchando por la vía pacífica, por la vía del diálogo, del razonamiento, de las ideas. Es como va a luchar Morena en la Ciudad de México. Nos preocupa mucho esta misoginia que trae ahora el PRD. Trae una encarnizada campaña de persecución en contra de mujeres, contra San Juana Martínez, contra Irma Sandoval, contra Berta Luján, entre otras. Es realmente muy lamentable. Y luego se dicen muy modernos, pues no encontramos la modernidad. Es de comentarles que el día de ayer llegó un grupo de aproximadamente 80 personas, en donde de manera violenta y agresiva interrumpieron esta asamblea. En este momento queremos hacer público este hecho, pero además condenamos esta manera de hacer política y además también hacer responsable al diputado Mauricio Toledo de lo que pueda estar sucediendo en estas asambleas y lo que le pueda suceder a nuestros compañeros y compañeras que están realizando en base a un derecho legítimo su actividad política. Está aquí nuestro compañero José Alvarado, compañero que fue agredido el día de ayer. Pero además, como ya se comentó, estaremos ya presentando las denuncias correspondientes e identificamos claramente a gente muy cercana a Mauricio Toledo, como es la compañera Magali Cruz, que si nos permiten los medios de comunicación, vamos a pasar un pequeño video de un minuto, muy breve, a efecto de que puedan ustedes corroborar la vinculación que hay de este tipo de gente con el diputado Mauricio Toledo. Es la compañera Magali Cruz. Bueno, no es compañera, la persona, la agresora, la agresora, la agresora, que hasta les damos trato distinto, a diferencia de ellos. Magali Cruz, quien encabezó el día de ayer la agresión en contra de los compañeros y además robándose aproximadamente 100 sillas y robándose aproximadamente 500 playeres de Morena. Sí, el domicilio exacto, buenos días a todos los medios de comunicación. Fue en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la calle Jumil, esquina Gilotzingo, fue en la calle La Asamblea. Alrededor de las 8.20 de la noche llegaron este grupo de señoras y señores ya alcoholizados, muchos jóvenes que habían contratado, nos comentan que les pagaron 200 pesos para llegar a reventar la asamblea y llegó un momento en que a la señora Magali Cruz se le desbordó y ya no podía controlar a este grupo de jóvenes que venían ya alcoholizados. Y sí, pues ahora sí que responsabilizamos, como comenta el diputado Miguel Ángel Hernández, al diputado Mauricio Toledo, porque ya podrán ver ustedes en el video donde llega un momento que empiezan ellos a gritar que viva el PRD y que muera Morena. Comentar también que quemaron dos lonas que nos quitaron, que teníamos ahí de Morena, las quemaron en la parte de atrás y al carro donde llevábamos la logística lo golpearon al carro, le quitaron la antena, trataron de hacer ahí destrozos con el material que llevábamos nosotros. Es un proceso muy preocupante de fascistización que hay en el PRD, porque esto ha ocurrido en Gustavo Madero, en Venustiano Carranza, en Coyoacán. Reiteradamente, ya había ocurrido un conato en Coyoacán, en San Francisco, Coyoacán. Ocurrió en Venustiano Carranza, en la colonia Romero Rubio, de una manera muy delicada. Ocurrió en la colonia Juan González Romero, en Gustavo Madero. Y exigimos al jefe de gobierno que ya aparezca el gobierno, que exista el gobierno. Finalmente ellos son gobierno para todos. O sea, conocemos muy bien la antipatía que tiene el doctor Mancera contra Morena, pero finalmente es el jefe de gobierno y es su responsabilidad lo que sucede en la ciudad. ¡Vamos! 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 aquí la vemos ahí están mencionando que Santo Domingo es paradista ahí vemos a la señora Magali es parte de lo sucedido el día de ayer como hace un rato les mencionaba aparecen fotografías tomadas en donde en donde aparece la señora Magali con el diputado Mauricio Toledo y además pues también una fotografía en donde aparece con el actual delegado Valentín Maldonado que es este aquí vemos a la señora Magali tomándose la foto muy contenta abrazando al delegado Valentín Maldonado y de igual forma en el caso de el diputado Mauricio Toledo por eso es que nosotros decimos la vinculación que hay entre esta persona y lo sucedido el día de ayer Sí, en esta parte porque además la señora Magali vive en Santo Domingo que es donde se llevó a cabo la asamblea esta es una operadora política la señora Magali Cruz operadora territorial de Mauricio Toledo y bueno lo que nosotros decimos es muy sencillo que hagan sus reuniones porque tienen que llegar a las reuniones de Morena no están invitados tienen que llegar a irrumpir destruir es una violación a los derechos políticos de la ciudadanía que hagan su labor que hagan sus reuniones no nos presentamos nosotros a ninguna reunión de ellos no nos interesa nosotros hacemos nuestra labor no tienen ellos ningún derecho para ir a irrumpir las reuniones de Morena pero insisto ya se lo dijimos al gobierno de la ciudad y hasta el momento ha hecho caso omiso al respecto Bueno sobre las otras dos agresiones estos comento se presentaron las denuncias nunca hemos dejado de presentar las denuncias correspondientes tanto en el caso de Venustiano Carranza como en el caso de Gustavo Amadero en el caso de Venustiano Carranza se hicieron las denuncias se ratificaron la autoridad no ha actuado en contra de los responsables el principal responsable que es Julio César Moreno está en la planilla del PRD nada más para que quede claro por donde más que a la iguana ¿verdad? y este y en el caso de los acontecimientos de Gustavo Madero donde se puso en riesgo la integridad física incluso de diversos compañeros ocurrieron estos hechos se denunciaron yo mismo hablé con el secretario particular del jefe de gobierno para decirle la extrema gravedad de lo que estaba pasando y ocho días después fue el jefe de gobierno a un acto con Víctor Hugo López también para que quedara claro este cuál es su sentir de qué lado está no ha pasado nada cabe señalar que de las denuncias que se presentaron el año pasado contra hechos de violencia en Santa Úrsula, Coapa y otros lugares de la ciudad el gobierno de la ciudad no hizo absolutamente nada todos estos hechos los ha permitido el gobierno del Distrito Federal que de las denuncias